Estamos en La Josefa, en la calle Rigoli, se está asfaltando toda esta calle de punta a punta. Lo importante es que los vecinos de La Josefa de a poquito van dejando de tener calles de tierra para tener calles de asfalto y mejorar la calidad de vida. Es un pavimento urbano de 6 centímetros de altura para soportar perfectamente el camión de residuos. Mucha gente puede esperar el asfalto, pero mucha gente por ahí no esperaba tener un centro deportivo como este que tenemos acá enfrente. O no esperaba en particular tener toda una luminaria nueva. Y la verdad que las cosas de a poco se van completando y la única receta es el trabajo diario. Estamos haciendo casi una cuadra por día, cada dos días. Y mejorar el hábitat de la gente, mejorar el entorno es una parte de la ecuación importante de mejorar la vida de la gente. Cerrar circuitos y de a poco ir ganando las calles de tierra.